La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres, la leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al inca viracocha porque inventó el maíz y enseñó su tío. Sobre una artesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños, allá donde las cabras remontan en silencio y el hambre es una nube con las alas de la paz. La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres, leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al inca viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. No, 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 no Gracias por ver el video